Llegó el cimiente del origen de mención de la civilización Que ha tendrado por avaricia a la grasa humana Y al salir del barro, el guido en mis piernas Logre poseer con ambición ambiental Y al adversario de capital, que con su sangre le ganó a tierra Llegó el cero, mi corazón, mata para mi vida Civilización Desterminación Gira la rueda, se abre la tierra en dos Ahora atrágase, a quien se atreva, atapa mi camino Llegó el cero, mi corazón, mata para mi vida Llegó el cero, mi corazón, mata muere este emblema